Muy bien, entonces empezamos con lo prometido, montanería, que ahora ya me tocó montanería ahorita Entonces, yo ya lo haré, aquí para la regadera, los tubos, se van a pasar de aquí, de aquí del otro baño Que voy a pasar los tubos para arriba de la bolsa, entonces por aquí los voy a pasar aquí Y vamos a llevar la caliente y la fría Entonces aquí ya ranuré para la regadera Y para subir los tubos al agua y caliente y fría Entonces aquí, la altura que le vamos a dar, ya de piso, vamos a considerar cuando me falta firme y todo Casi considerar lo que nos tope para que nos quede a 1.10 Que nos quede a 1.10 la altura, para que no topen con codo, no nada Y en coladeras, siempre hay que procurar que queden de este lado, no en medio Las coladeras, no hay que procurar, estos son los tubos de coladera Aquí, porque realmente, aquí estos tubos ya los tienen puestos Yo los pongo más a la orillita, para que cuando uno se ande bañando, no los pisen y quebren la coladera Nunca hay que ponerlos en medio, siempre hay que ponerlos cerca de la regadera Entonces aquí llevamos la línea para baño Y vamos a subir aquí lo que es de, lo que viene siendo para nuestro lavabo Una y dos, vamos a ir viendo ya cuando vamos poniendo la tubería Para que no haya fallas Entonces ahorita ya ando armando lo de la regadera Vamos armando esto Entonces aquí yo ya estoy armando lo que es Mi conector pipa Para la regadera Le estoy poniendo su cruz para Después poner nuestras llaves Ya poner nuestras llaves Ahí va a ir en la regadera verdad Estamos armando estas, vamos poniéndole Su teflón Su teflón le ponemos su teflón a las rosquitas Entonces ya una vez le echamos su teflón líquido para que no haya fallas de fugas Si tengamos una seguridad de que nos quede bien, no lo vamos a tener después que volver a desarmar Le vamos dando y no los vamos a apretar con fuerza porque estos de CPVC nos truenan Entonces dan más o menos una fuerza Donde veamos que no es muy fuerte Ya nomás donde aprieta y no darle fuerza Ya más donde sientamos que ya casi atoró Así un poquito fuerte Ya nos quedaría como esta Y estas Entonces ya las vamos a poner En esta parte Vamos a darle su medida De 25 a 30 Más o menos para que no Ya veamos Que nos quede en un radio más o menos de 25 Del centro Así nos quede más o menos A 25 no nos quedan muy desapartadas O posiblemente si les agrada a 20 Pues a 20 Que no queden muy desapartados Ahí ya depende de nosotros para que se nos vea estético Entonces vamos viendo Para la regadera Vamos a armar nuestra armazón Para ya nomás irla colocando Entonces aquí tomamos una medida de 20 Que nos he hecho más o menos 20 de separado Ya sea de este Del grifo Entonces aquí ya nos tomamos nuestra medida Y decimos Aquí nos daría 4 Vamos a cortar pedacitos de 4 Para unir nuestras Laves de empotrar Una vez cortado Le damos una pequeña lijada Para que nos agarre bien el cemento Entonces nuestra de esta Tiene una seña de una flechita Vamos a poner que la flechita Es que nos da el paso Del fluyente del agua Y le vamos a poner el lado de la regadera Pues que fue ¿Verdad? ¿Qué pasó? Otra vez otro Mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!